En el curso de bloque vamos a tener una especie de sorpresa, porque un drama que estamos viviendo hoy lo habíamos vivido hace 20 años. Bueno, yo voy a empezar este bloque repitiendo, reiterando un tape que hicimos hace 22 años con Bernardo Neustadt, porque era en tiempo nuevo todavía que pasaba esto, y es como la vuelta, la rueda de la fortuna, o la desfortuna, porque hace 22 años pasó esto que usted va a ver, y está volviendo a pasar. ¿Cree que está preso su papá? Esto se debe a una decisión que ha tomado el juez Ciruzún en una causa. Si yo tuviera que resumir la prisión preventiva en la resolución que ha tomado el juez, yo la resumiría como que está fundada en un conjunto de suposiciones y en una interpretación muy, pero muy forzada de los hechos. ¿Usted diría que no hay ninguna prueba, no es cierto, legítima que traslade al doctor José Figo Martínez de Hoz a su padre como responsable o instigador de que el empresario, no me acuerdo el nombre ahora, Gute, haya sido detenido en tiempo del proceso? Yo le diría que no solamente no hay pruebas, sino que está probado lo contrario. Fíjese, y que lo sorprendente es que el juez ha ignorado estas pruebas. Fíjese, por ejemplo, que tanto el expresidente Videla como el ministro... Bueno, esto es un pedazo de todo un tape que lo tenemos. El señor que está acá, José Martínez de Hoz, ¿qué tal José? Estuvo hace 22 años defendiendo el mismo tema que Martínez de Hoz hace 22 años fue detenido por el juez Ciruzún durante 90 días, ¿no es cierto? 90 días, correcto. 90 días, por el mismo tema del empresario, ¿cómo se llama en un caso, acordamos? Gute. Gute, por el cual ahora Ollarbide lo quiere detener, ordenó detenerlo, ¿no es cierto? El fiscal dijo que no habría que hacer prisión porque por la condición muy... Está muy grave Martínez de Hoz, todo esto. Y la Cámara, la Cámara de la apelación de Gruson hace 22 años lo eximió y lo absolvió y se terminó y fue cosa juzgada. ¿No? Claro, este tape es de alguna forma la prueba viviente del doble juzgamiento. Mi padre fue juzgado por estos mismos hechos hace 22 años, nada menos. Y la Cámara Federal dijo que era ajeno, así de simple, ajeno. La confusión viene porque poco después vino el gobierno de Menem, porque el fallo de la Cámara fue en 1988, y como la misma causa estaban imputados el expresidente Videla y el ex ministro del interior de Arguindegui, se dictaron indultos para todos los que estaban en la causa. Un indulto que no solamente mi padre no pidió, sino que no lo beneficiaba en absoluto porque la Cámara ya había dicho que le era ajeno. Y entonces, ¿qué ocurre ahora? A partir de que en el 24 de marzo del año 2006, el presidente Kirchner pide públicamente en un discurso en el Congreso el encarcelamiento de Martínez de Hoz, a los pocos días se reabre la causa. Y se utiliza este tema del indulto como un pretexto. Como un pretexto para desconocer un fallo judicial firme de la Cámara. ¿Y por qué digo esto? Porque dejando a lado el tema del indulto, aún, digamos, ¿qué es lo que debería pasar de acuerdo a derecho si se nulifica un indulto? Uno vuelve atrás al estado anterior de las cosas, en el segundo antes del indulto. Que era la absolución de la Cámara. Pero claro, porque teníamos el fallo de la Cámara que decía que Martínez de Hoz era ajeno. Y entonces uno dice, bueno, ¿y entonces qué pasó? Bueno, con todo este pretexto de la anulación del indulto y la recaraturización de la causa como delito de lesa humanidad, ¿qué se hace ahora? Yo se lo voy a graficar en términos muy prácticos. La Corte Suprema anuló el indulto el día martes. El expediente llega a la causa del juzgado del doctor Ollarvide el día viernes. Uno hubiera dicho, bueno, vamos a empezar a producir pruebas, a ver si la Cámara vio todo lo que había para ver. Habrá algo más. El día martes se dicta la prisión preventiva. En la prisión preventiva no se invoca un solo hecho nuevo, una sola prueba nueva o diferente de la que hubiera analizado la Cámara. Simplemente lo que hizo el juez Ollarvide fue reinterpretar los mismos hechos que la Cámara había estudiado y que lo había llevado a revocar la prisión preventiva porque Martínez Dios era ajeno. Esto es lo que en términos legales se conoce como la prohibición de doble juzgamiento y la violación... ¿A la cosa juzgada? Ambas cosas. La cosa juzgada y la violación de la prohibición de doble juzgamiento por los hechos.